Ya, positivo para el trabajo de cocaína. ¿Qué significa ese trabajo de trabajo? Es un piso positivo cuando es el trabajo de cocaína. ¿Qué es? No, tengo 16. Bueno, adelante. ¿Qué es? ¿Qué es? Gracias. Gracias. En el asiento número 16 encontraron como equipaje de una persona la cantidad de 13 paquetes de alcaloide de cocaína, que más o menos hace un aproximado de 14 kilos de alcaloide de cocaína. La persona que ha intervenido, que es propietaria de esta maleta, es el señor Wilson Hoyos Alarcón, de 46 años de edad. Él presenta antecedentes también por usurpación en la ciudad de Tacna. Gobierno del Perú El Perú primero